...por la fiscalía y Igor Malca nos trae la información en Magdalena, donde se está desarrollando la diligencia. Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues continúa aquí desde las 5 de la mañana aproximadamente, la cuadra 1 de García Salcedo Mur, esta diligencia, parte de esta mega operación policial y fiscal que se lleva a cabo en torno al caso Los Niños, la mega operación denominada Los Pequeños 2, que tiene en la mira no solo hay allanamiento de viviendas, inmuebles, oficinas, entre ellas, de 18 parlamentarios implicados, en este caso denominado Los Niños, que tiene que ver con Pedro Castillo, una presunta organización criminal por la que estos parlamentarios votaban en contra de las mociones de vacancia para el expresidente, a cambio de obras, entre otras sospechas. Aquí hace instantes acaba de llegar Erwin Sitsa, que es abogado de Betsy Chávez. Él ha descartado que ella esté implicada en algún tema de organización criminal. Se ha mostrado un poco extrañado de la diligencia que se lleva a cabo, pero ha dicho que ayer precisamente se presentó un documento, un escrito, por el que pedían al Ministerio Público que se inspeccionara la vivienda de la congresista suspendida, Betsy Chávez, que es lo que se está llevando a cabo. Y en paralelo, por supuesto, cuatro edificios del Congreso, en otras ciudades del país también, en esta mega operación que se lleva a cabo simultáneamente, con más de 30 fiscales desplegados, pues casi en todas las regiones donde se está llevando a cabo esta operación. Permanece todavía la policía, los fiscales en el cuarto piso de este edificio y vamos a estar atentos a lo que ocurra en los próximos minutos. Igor, y además para complementar lo que bien tú estás narrando desde el lugar, una crónica completa en vivo, la de nuestro compañero Igor Malca. Betsy Chávez, chino, se ha pronunciado, se ha pronunciado a través de las redes sociales y ¿qué es lo que ha dicho? Vamos a ponerlo en pantalla, lo tenemos en la video web, pero lo ponemos en pantalla completa. Desde el día uno dije que iba a colaborar con la investigación en mi contra. Hoy ingresaron a allanar mi domicilio donde vivo con mis padres. Se hará la diligencia de la forma más transparente posible de mi parte, que allanen todo lo que quieran y busquen todo lo que quieran. No encontrarán ningún solo indicio de irregularidad o delito. Por esa misma razón, desde el caso de supuesta rebelión o conspiración, solicité que hicieran esta diligencia. Hashtag, seguiremos trabajando. Hashtag, no nos callan, René. Con sus hashtags, ¿no? Así es. Betsy Chávez allanándose, comunicándose por Twitter, diciendo que no hay problema, que la allanen, bueno, pues, que investiguen y ya se determinarán las responsabilidades. Muy bien, 9 y 20 de la mañana, regresamos aquí para comentarles también que una joven odontóloga vive una pesadilla tras ser...